Ah no, pero Cristóbal insiste en que él es gay, que eso es muy raro que tener una novia de toda la vida, que lleven tantos años juntos, es que yo creo que en el fondo él quiere que él sea gay. Ay no, definitivamente esto no fue un test, sino un quiz súper aburrido. No, 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 ¿cómo me lo vas a engañar? Antonia, no, ese mal le trajo serenata. Es que grabadora, escucha cómo se está caldo sin pilas. Para mí, te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola, aunque estoy rodeada de miles de bocas que parecen saber lo que debes decir y lo que debes beber. Creo que en realidad el tiempo no es un problema. Alicia es de esas personas que van a estar conmigo toda la vida. Y esto en realidad no es más que una prueba para saber si eso va a ser así o no. Cómo es que encima de todo pone de perfil una foto rumbeando y lo peor es que hay gente que le pone hasta like y ese pobre aquí abrazando árboles. Obviamente no se fue de retiro espiritual, pues yo lo que no entiendo es por qué llevan tanto tiempo si ellos dos nada que ver. De más que es por la típica excusa de todas las parejas, como que ahí llevamos mucho tiempo, que empieza a empezar de cero, él conoce todo de mí, yo conozco todo de él. Y si, qué cagazo de Facebook, pues no porque entere todo el mundo, sino porque no me ha querido decir nada. Yo la llamo y no me contesta. Yo le mando mensajes de texto y no me los responde. Eso sí me duele. Me duele mucho. ¿Saben yo qué creo? Que esta vieja se lo estaba plenando desde hace tiempo. ¡Uf! A mí no me vengan a decir, pues, que no termina con la persona de toda la vida, así de un momento a otro, sin decir nada y encima desapareciendo. No. Es que no nos digamos mentiras. Hay gente que no termina por muchas razones. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que no terminaba con el novio, que porque qué pereza un domingo sin novio. ¿Ah? O quien quita que ella estuviera saliendo solamente con él porque la invita. Yo me conozco unas joyitas que salen con los tipos solamente porque les compren ropa, las saquen a los supersitios. Dígase en el calendario se pasan y yo sigo aquí. La espera se hace larga y parece que no tuviera un fin, no tuviera un fin. Están, están, si de vosotros parece ahora un pozo sin fondo. Soy la mujer que no me ha acostumbrado a vivir sin ti. Pero no les he contado lo peor. Resulta que Santi, como queriendo desahogarse, me preguntó que cómo era eso de Twitter, que si él podía poner ahí todo lo que quisiera. A veces nos olvidamos de ser felices haciendo feliz a alguien que no lo es con nosotros. Yo que lo creía como más calmado. Nietzsche le quedó en palotes. Ay no, pero es que mira lo que publicó, es que. Si me desprecias al amarte, víctimas somos del mismo error. No soy digno de tu desprecio, ni tú digna de tanto amor. ¿Qué es eso por Dios? Diz que digna y qué pecado de Santi. Es que eso de no terminarle a alguien es como un asunto de egos, más bien. Como de comodidad. Yo no les voy a decir mentiras. Yo también caí en el juego. A mí me pasó cuando estaba con Armando. Yo no lo quería dejar. Pero no porque lo quisiera, sino porque no me podía imaginar que se fuese con otra vieja. Eso me enloquecía. Numeral FF. Para ese hombre, en todo el sentido de la palabra, un hombre que cualquier mujer podría desear y que hoy se desahoga sin miedo. Pero mira la mañezada, que es eso de el hombre que cualquier mujer podría desear. Cualquiera menos de usted o que amigitica. Y es tan cínica que pone que una carita súper feliz. Si Santi es un hombre que todas pueden desear, según Alicia, y ella es una mujer que no lo desea, puede haber dos posibilidades. Una, que él no sea un hombre o que ella no sea una mujer. ¿Será que estaba hablando de mí? ¿De quién más podía estar hablando si no era de mí? Si la vida me puso este reto, estoy dispuesto a aceptarlo. Y voy a cerrar simbólicamente este periodo de mi vida. Voy a quitarme mis portarretratos. Hola. Hello. ¿Qué estás? Ah, ustedes la me lloran con mis llaves. O sea, que me las devuelven. Y obvio, no, no, esto es una de emergencias. ¿Cuál emergencia? Para la emergencia. Amigo, tú necesitas ayudas, esto es un caso de vida o muerte. Pues, obviamente necesitas un community manager para tus redes sociales porque estás publicando cosas, superemos, y esa no es la actitud. Pero lo más importante es Facebook. Pero si ya no se lee. Pues precisamente por eso tienes que seguir tu fachada en Facebook. Y por ahí ya no te preocupes. Que uno puede poner que no le salga nada a él a algunas personas. ¿Y se la elimino? Pues, obvio no. Eso sería como quedar como el más ardido. Tiene que esperar un tiempito y ya después ya se la puede eliminar tranquilamente. Bueno. Pero yo creo que lo primero es cambiar la foto de perfil. ¿Qué tal si nos tomamos una ya mismo? Pero tiene que ser súper divertida. Tomemos las lunas como súper amiguitas. A mí lo de desahogarse en las redes sociales me parece bien, pero es que hay que hacerlo con estilo, obviamente. No poniendo como, te lloré todo un río o cosas así súper out. No, nada que ver. Algo más bonito. Desde el fondo del alma. Como la cura para todo. Es el agua salada. Lágrimas. Sudor. O el mar. Yo prefiero como poner una foto así súper bien, que es más como in your face. Además, no tiene ningún misterio. Igual, si la foto es bien chévere y si uno quiere llamar la atención, también sirve. Y obviamente no es que uno siempre esté feliz, pero una sonrisita es súper fácil de atingir. Tú en Twitter puedes referirte a alguien de una manera particular, en clave. Para eso puedes usar un hashtag. Listo. Yo tuve uno para una perra que se llamaba su novia la rodilla junta. Después tuve otro para un estúpido de derecho que era pobre tinterillo. Y luego para una vecina que era odiosa, la bruja del 208. Para ese, Antonio, que son nuestros hashtags. Ay, bueno, lo importante es que yo me desahogaba y sacaba todo mi odio por las redes sociales. Es que eso de que lo traicionan a uno es horrible. Entonces yo te propongo que tú puedes hacer eso con Alicia. ¿Qué piensas tú? Sí, a mí me parece, yo por mi parte, por ejemplo, propongo unos. ¿Qué tal? La morronguita, la cobarde mueca, la mosca muerta viva, la perra sin amor. No, no, ¿saben qué? O sea, yo lo que no quiero es ofenderla y eso puede causar mal. O sea, no tiene por qué tener mala vibra. ¿Saben qué? Yo pienso que mejor hago una cosa, déjame a mí con mis cuentos. Yo mejor sigo en mi estilo y así me está yendo bien. Espere, espere, mire lo que dice aquí en Twitter. Es que hippie pepueco, si cree tanto en las energías que se conecte al toma corriente. ¿Qué risa? Ay, no. ¿Pero quién puso eso? Adiviné. Y hay otro. Es que hippie pepueco, siga comiendo flores, a ver si así huyó un poquito mejor. Ay, no, Santi. Eso es una guerra ya, pues. ¡Al ataque! ¡AQU Biden! ¡Aquipo! 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 Gracias por ver el video.